Se acerca fin de mes y con ello la llegada de las primeras boletas con el anunciada alza de las tarifas de luz, que como habíamos visto significarán adaptaciones de ahorro en hogares, pequeño comercio y lugares de trabajo. A mí me sale 90 mil pesos todos los meses y si me sube la cantidad que dicen que no sé cuánto el porciento es, porque no voy a ser capaz, porque yo aquí la venta mía no es gran venta porque tengo los supermercados cerca, no sé, ahí habría que pensar qué hacer más adelante si vale la pena o si no habría que cerrar el negocio, no hay otra alternativa. Un escenario económico que según explican autoridades en el Maule ha tratado de ser amortiguado en el alza del sueldo mínimo y la aplicación del bolsillo familiar electrónico. Hay algunas medidas más específicas que se han ido implementando para ayudar también a las familias chilenas, sobre todo a las familias que les cuesta un poco más y esos avances uno los ve por ejemplo en el aumento del sueldo mínimo. Nosotros también asumimos este gobierno con un sueldo mínimo de 350 mil pesos, hoy día ya podemos decir que afortunadamente cumplimos nosotros una promesa de gobierno, para mi gusto digamos la promesa de gobierno más importante es el presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con la llegada a los 500 mil pesos del salario mínimo mensual. Algunos indicadores son algo más positivos, el descenso del desempleo, el último IPC de 0,1% y del índice de costos del transporte que bajó a 1,6% negativo. Nosotros hemos visto cómo ha ido también evolucionando el nivel de empleo en estas regiones, es por eso que nosotros se ve con mayor ímpetu, digamos, se trabaja también con mayor ímpetu, en aquellas regiones donde la fluctuación del trabajo se efectúa, digamos, de una menor manera, sobre todo en temporada de invierno. Es por eso que nosotros también estamos esperando que ya prontamente se puedan instalar todo lo que tiene que ver con las capacitaciones para que las personas que se dedican al mundo agrícola durante este periodo de invierno en donde el trabajo no es tan fructífero, ellos puedan también dedicarse a otro tipo de cosas. Y a preparar los bolsillos porque en Linares a partir del 1 de agosto se acerca otra alza de 10 pesos en los pasajes de micro de recorrido urbano.